Así que, repito, seguimos trabajando, tenemos muchas cosas por mejorar, pero este es el camino. Cosas que pasan. A todos nos pasó eso, a todos nos pasó. Después, yo sé que tú eres de ir paso a paso y los jugadores también siempre van, el rival que viene, el mayor.